Buenos días a todos, espero que estén muy bien en este día. Al comenzar su nuevo día, hoy reflexionaremos sobre los dones, las diversidades de los dones y cuáles es importante saberlos entregar al otro. Bueno, los dones fueron regalados por Dios, nuestro Padre siempre está pendiente de nosotros y nos regala, nos ha regalado estos dones, por lo tanto nosotros debemos utilizarlos para el bien de los demás. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, los dones, hay diversidades de dones, pero proceden de un solo espíritu. Tenemos dones de sabiduría, de entendimiento, de fortaleza, en fin, hay un montón de dones que Dios nos ha regalado, pero este regalo no es un regalo que se guarda, sino que es un regalo que nosotros tenemos que entregar, entregar al otro, entregar a nuestros hermanos, al que está al lado. Los primeros dones que hemos recibido fue en el bautismo, cuando pasamos a ser hijos de Dios y herederos del reino de Dios. Así que los invito hoy día a reflexionar sobre los dones y conocer cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestras virtudes, para entregarlos al que está al lado de nosotros, en el trabajo, en los quehaceres cotidianos, cuando ustedes visitan a alguien, entregar los dones. Por eso están. Los dejo este día para que reflexionemos sobre esto y que tengan un hermoso día. Y que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.